De colores De colores son los pajarillos que vienen de afuera De colores De colores es el arco iris que vemos lucir Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí De colores De colores brillantes y finos se viste la aurora De colores De colores son los mil reflejos que el sol atesora De colores De colores se viste el diamante que vemos lucir Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Juvilosos Juvilosos vivamos en gracia puesto que se puede Saciaremos Saciaremos La sed ardorosa del rey que no muere Juvilosos Juvilosos Llevemos Llevemos A Cristo Un alma Y mil más Difundiendo la luz que ilumina La gracia divina Del gran ideal Difundiendo la luz que ilumina La gracia divina Del gran ideal Música